Onceava entrega de esta serie de ejercicios de digitación para timples. Vamos a trabajar un poco de mano izquierda y profundizaremos un poco también sobre el tresillo, sobre todo el movimiento del pulgar. Venga, vamos allá. Este ejercicio lo suelo hacer en clase y de entrada parece ser muy sencillo pero luego vamos viendo que es necesario seguir trabajando toda esta serie de ejercicios de digitación porque vemos que hay alguna dificultad que todavía hay que mejorar. Bueno, venga, el ejercicio es sencillo. Tocaremos en principio uno, dos, tres y cuatro y tocamos cuatro veces en cada traste, cuatro veces en cada nota. Entonces sería esto. La mano derecha siempre índice medio por ahora y a una velocidad más o menos alta. Vamos a decir que un poquito por encima de lo que hemos trabajado hasta ahora. Venga, vamos. Un, dos, tres y... Segunda cuerda. Ah, aquí vale la pena parar un poco. Vamos a hacer, en medida de lo posible, en vez de tocar todos los dedos y levantar todos los dedos, vamos levantando según nos vaya haciendo falta. Este es una ampliación también de algunos ejercicios que ya hemos hecho, ¿vale? Vamos, según nos vaya haciendo falta, vamos levantando los dedos y colocando, en vez de levantarlos todos. ¿De acuerdo? Venga, empezamos otra vez. Sí, las cuerdas es un carnaval hoy, tengo que ponerlas otra vez nuevas. Vamos, vamos. Tres y... Dedo dos... Tres... Segunda cuerda, solamente el dedo uno. Eso es. Ahora el dedo dos... Dedo tres... Levanto el cuatro y lo pongo. Tercera cuerda... Cuarta... 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 Cuarta otra vez... Para abajo también vamos levantando y poniendo según nos vaya haciendo falta. Uno... Dedo dos... Dedo tres... Dedo cuatro... Dedo uno... ¿Bien? Ahora hacemos lo mismo, pero en vez de tocar cuatro veces en cada nota, tocamos tres. Y la mano derecha, índice y medio, misma velocidad. Vamos. Un... Y... Ahora cuidado con el pulgar, con la mano derecha. Dedo tres... Vale. Hemos tocado cuatro, tres y ahora dos. Dos notas en cada traste. Venga. Un... Y... Y... Y ahora unas notas solas en cada... por cada traste. Venga. Un... Y... Este es el último ejercicio. Es el que es complicado. Bueno, no es tan difícil, pero... Es donde vemos que... A veces nos suena bien porque... Necesitamos más agilidad. Y una buena fórmula es... Si no llegamos a tocar... Una nota... Por cada traste, como acabamos de hacer ahora... Y que nos suene bien y que lleguemos... A tiempo, al cambio... Volvemos otra vez a tocar dos... O si tampoco nos sale bien este... Pues volvemos al tres otra vez... Porque si bien la mano derecha va siempre a la misma velocidad... Necesitamos que estos dedos de aquí cambien más rápido... Porque le dejamos menos margen para hacer el salto, ¿verdad? Entonces, es importante... Si no podemos... Eh... Tocar... Con una sola nota... Pues entonces volvemos a dos notas... Para ir mejorando el salto, ¿de acuerdo? La mano derecha siempre va a estar igual. Bien. En este punto... Vamos a hacer... Eh... Podemos hacer combinaciones... Como he hecho en otra ocasión... Uno, dos, tres, cuatro... Ahora podríamos hacer, por ejemplo... Uno, dos, cuatro, tres... ¿No? Y de ahí de la misma manera... Cuatro veces por nota... Tres, dos, una... Por ejemplo, ¿no? Ahora el dedo cuatro... Y tres... Dedo uno, dos... Dedo cuatro... Y tres... Y luego, en vez de cuatro notas... Tres... También podríamos hacer otras combinaciones... Dos, tres, uno, cuatro... Por ejemplo... Segunda cuerda... Y lo mismo luego... Tres notas por... Por traste... O tres veces por cada nota... Dos... Etcétera... Y siempre igual... Eh... Ahora... También podríamos hacer una pequeña ampliación... Sobre este ejercicio... Que podría ser... Hasta ahora hemos tocado casi siempre... Índice y medio... Podríamos hacer... Índice anular... Y no tocar el medio, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres... Índice anular... ¿Ves? Índice anular... Pero con... Índice anular... También podríamos hacer... Medio anular... Y el índice no tocar en este momento, ¿no? Dejamos el índice quieto... No hace falta ni levantado... Ni muy escondido... Sino ahí, mantenido ahí... De igual manera... Siempre el pulgar perseguidor... Es decir... Si tocamos la primera cuerda... Pues índice y medio... Si tocamos la primera cuerda... El pulgar en la segunda... Si tocamos... Con índice y medio... O índice anular... O medio índice... Está igual... En la segunda el pulgar... En la tercera... Siempre el pulgar... Persiguiendo... Esta posición... De acuerdo... Vamos a hacer un poquito de ampliación... Sobre el tresillo... El pulgar... A veces nos suena... Muy junto... Al índice... Cuando subimos... Y... El tresillo no llega... A desgranarse... Bien... Y a sonar... Lo... Lo rítmico... Que debería ser, ¿no? Entonces... Yo he planteado... Siempre en clase... Unos ejercicios... Para solventar esto... Venga... Vamos allá... Como siempre... Meteamos las cuerdas... Para hacer... Los ejercicios de rajeo... Bien... Lo que decía... Es que... A veces... Me encuentro con que... Los alumnos... Hacen el tresillo... Y... El pulgar... No lo separan bien... Del índice y medio... Del índice al subir... ¿No? Entonces no suena... No suena... Lo desgranado... Que tendría que sonar... ¿No? Y... Debemos de tener... Especial cuidado... En este pulgar... Este movimiento... ¿Ves? Pero estoy haciendo... Este movimiento... Donde solamente... Sube la mano... Donde solamente sube... El pulgar... No la mano... Es lo que quiero decir... Donde solamente sube... El pulgar... No la mano... Yo hago un pequeñito movimiento... ¿No? Pero... No es lo mismo... Que esto... Esto lo debemos evitar... Por completo... Muchas veces veo... Que hacemos... En esto... Suben el pulgar... Bajan otra vez... Para subir el índice... Y el ejercicio... Realmente es... Esto... Bajo... Y bajo... La mano... Suficiente... Como para que el pulgar... Quede... A la altura... De la primera o segunda cuerda... Para que suba... Solo... Y luego el índice... Aquí estoy haciendo... El trecillo continuado... Que sería... Un trecillo tras otro... Y está muy bien... Para hacer este ejercicio... Y darse cuenta... De si estamos haciendo... Este movimiento... Correctamente... ¿No? Bien... Abriendo bien el pulgar... Hacia arriba... Para que tenga... Su protagonismo... Evitar por completo... Esto... Estos son... Movimientos... Innecesarios... Y corregir... Este punto... ¿No? Del pulgar... No se separe... Lo suficientemente... Del índice... Para que suba... Por sí solo... ¿De acuerdo? Esto es lo correcto... Esto es lo correcto... Muy bien... Pues nada... Nos vemos en la... Doceava... Entrega... De esta serie de ejercicios... De digitación para timples... Y espero que lo estén siguiendo... Que sean constantes... En todos estos ejercicios... Que seguro que les van a venir muy bien... De hecho... Yo veo... En los alumnos... Que yo veo semanalmente... Que... Los que trabajan esto... Se les ve... A lo largo de un tiempo... Una mejoría importante... Bueno... Hasta la siguiente... Chao...